Y es la primera semana de la primavera en Sudáfrica y miles de turistas nacionales e internacionales viajan a las regiones del Cabo Norte y del Cabo Occidental para ver el espectáculo anual de flores silvestres. CCTV viajó al lugar para presenciar el espectáculo de cerca. Veamos las imágenes. Una variedad de flores silvestres de todos los colores cubre este vasto paisaje de aproximadamente dos hectáreas. A pesar de que tuvimos un verano seco, durante el invierno de hecho tuvimos más lluvia que el año pasado, cerca de 40-50 milímetros más. Y podemos verlo en las flores de este año, que son mucho más abundantes y coloridas que el año pasado. La gente que visita el área ha visto enormes praderas de flores que resultan sumamente atractivas. Esas son margaritas, anaranjadas y blancas. La gente que tiende a ser más aventurera y le gusta explorar alrededor de algunas de las áreas y caminos, podrá encontrar bulbos muy interesantes. Este año ha sido particularmente único y sumamente espectacular. El espectáculo anual solamente dura un par de semanas. Pero los afortunados visitantes y ecologistas que logran presenciarlo, se llevan una experiencia y emociones irrepetibles. Y esta es la época más ajetreada del año en el Parque Nacional de la Costa Occidental. He estado en muchos lugares del mundo y nunca he visto un lugar tan maravilloso como este. Hay flores por todos lados, es realmente una experiencia increíble. Es un lugar muy hermoso y me parece que es único en el mundo. Ver todos los distintos colores, amarillo, blanco e incluso morado, es verdaderamente una experiencia única en la vida y vale mucho la pena visitarlo. Es maravilloso. La gente tiene que verlo con sus propios ojos. Es muy bello y sin comparación. En estos momentos, a finales de agosto y septiembre, es el punto más importante de la temporada de las flores. Si quieren ver las flores en todo su esplendor, este es el mejor momento para venir. Antes de que las delicadas flores comiencen a morir, ya que antes o después no es tan impresionante. Al menos no hasta el próximo año, en el mismo lugar y durante la misma época. CCTV en Español.